El ánimo del gobierno parece meramente destructivo, la nueva crítica de Alejandro Gaviria contra Gustavo Petro. El exministro de Educación Alejandro Gaviria volvió a arremeter en contra del gobierno del que hizo parte. Dijo que las decisiones que se estarían tomando van encaminadas a destruir las alianzas que se han hecho históricamente en el país. Desde la Constitución de 1991, las alianzas entre el sector público y el privado, en salud, servicios públicos, infraestructura, vivienda, educación, etc., permitieron grandes avances sociales y económicos. El gobierno pretende ahora desmontarlas a la fuerza, sin alternativas claras ni respeto a las reglas del juego. Hay muchas cosas que corregir, por supuesto. Pero el ánimo del gobierno parece meramente destructivo. Destruir sin haber construido, aseguró el exministro de Petro. Petro. Gaviria se ha convertido en un fuerte crítico del mandatario y de las decisiones que se toman, a pesar de que hizo parte de ese gabinete en el arranque del gobierno. Otra de las críticas que ha tenido Gaviria sobre Petro ha sido la reforma a la salud. El exministro de esa cartera en el gobierno de Juan Manuel Santos se ha opuesto a lo que se plantea en ese proyecto del gobierno. En los últimos días, dijo que si tuviera que hacer un pronóstico, la reforma a la salud no pasaría. Yo creo que la reforma la tiene muy difícil hoy en día. Hay incertidumbre, por supuesto, pero si tuviera que hacer una apuesta, diría que no pasa, afirmó Gaviria. Asimismo, aseguró que la reforma a la salud está mal concebida y que no responde los problemas de fondo del sistema. Ahora pretende aprobarse sin discusión, sin debate, sin deliberación. La reforma no convenció ni al país ni al Congreso. Solo puede ser aprobada a la fuerza con prácticas cuestionables, reclamó Gaviria. Sin embargo, Petro no se ha quedado callado y también le respondió a Gaviria. Jamás una reforma a la salud que construya un fuerte sistema de salud preventivo y que fortalezca la red de hospitales públicos y privados, clínicas y consultorios, en vez de intermediarios rentísticos será una reforma mal concebida, aseguró el mandatario. Otra de las críticas que ha hecho Gaviria al gobierno sobre la reforma a la salud es la falta de presentación del documento que refleja el impacto fiscal del proyecto, que hasta el momento no ha sido presentado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al Congreso. Precisamente, esa ha sido una de las críticas que ha hecho la oposición y sectores alternativos porque hasta el momento no se conoce cuánto costará la reforma. La discusión del proyecto se encuentra a estecado en el Capitolio Nacional. La oposición y otros congresistas que respaldaron en campaña a Petro pero ya no lo apoyan han logrado desbaratar el quórum y no se ha avanzado en el debate de los artículos que faltan. Gaviria respaldó la voz crítica que han tenido las congresistas de centroizquierda. Aguerridas, me parece. He estado sorprendido porque creía que el gobierno tenía unas mayorías holgadas en la Cámara, pensé que ese proceso iba a ser más fácil. El papel de algunas de estas congresistas ha llamado la atención durante estos últimos debates y ha hecho que esas mayorías holgadas sean mayorías precarias. Ha sido interesante porque el debate político en la Cámara de Representantes ha tomado una dinámica más compleja, afirmó Gaviria. Ante ese hecho, el presidente Gustavo Petro decidió convocar a una reunión en la Casa de Nariño a sectores del uribismo para buscar una salida concertada. Al encuentro asistirán, por parte de la oposición, el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, y el expresidente Álvaro Uribe. Ellos invitaron a líderes de pacientes, EPS y otros gremios médicos a la reunión con el mandatario. Por su parte, se espera que también puedan estar congresistas del pacto histórico que tienen relación directa con la reforma a la salud. Desde la oposición han dicho que ir a la reunión no implica que vayan a hacer concesiones sobre las críticas que tienen sobre el proyecto. Incluso, se sabe que algunos de los asistentes le plantearán al mandatario directamente que la única alternativa que ven posible es que se retire el proyecto y lo vuelvan a presentar con algunas de las consideraciones que tienen. Gracias por ver el video.